Música Bueno, uno de los temas principales que se está abordando hoy por hoy en el campo es el control de malezas, las malezas resistentes. Nosotros nos acercamos hasta un campo de ensayo y de ahí dialogamos con un especialista, el ingeniero Claudio Rubione, que nos comenta cómo están trabajando para el control de estas malezas. Música Sabemos que está trabajando en el tema de malezas resistentes, ¿no? Cómo llegar a combatir, si esa es la palabra, las malezas resistentes, que, bueno, cada vez están más firmes en nuestros campos. Sí, sí. Bueno, cómo combatir es un término amplio, ¿no? Y también el mismo tema es un tema amplio y requiere un paquete de medidas. Esto no se trata como una maleza corriente de decir, bueno, ah, tengo tal maleza, para esa va tal herbicida y lo aplico en tal momento y ya está. Acá cuando te encontrás con una maleza que es resistente y estás seguro de que lo es, que hay ciertos pasos para darse cuenta que la maleza es resistente, bueno, hay muchas medidas que tomar, ¿no? Una para que no se vaya del campo hacia otro lote, otra para controlarla dentro del lote y, bueno, requiere de varias cosas adicionales. En este momento, cosas que nos están perjudicando son el tema de alquileres, porque los alquileres son a un año. El 60% del país está bajo alquiler. Y ese contrato alquiler, que se llama contrato accidental de alquiler, hace que nunca, o sea, lo único que rota es el inquilino y no el cultivo. Claro. Entonces, cuando viene ese inquilino, no sabe qué hubo antes, qué cultivo ni cómo se controló las malezas o qué tratamientos se hicieron. Y, por ende, también por una cuestión coyuntural, da que siempre el único número es favorable a la soja. Entonces, a partir de eso, se genera el monocultivo. Entonces, hay soja, 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 soja. Y vos no teniendo un historial de lo que pasó, y ponele que el único herbicida que se esté usando es el glifosato, en cuestión de costos y de eficacia, bueno, entonces vos, al repetir el cultivo con ese mismo principio activo, generás lo que se llama una presión de selección. Esa presión de selección, ¿qué quiere decir? Y que vos ajustás al máximo lo que puede dar la maleza. ¿Y la maleza qué hace? Naturalmente tiene individuos que ya son resistentes. O sea, no es que se transforman o una dice, me voy a volver resistente. No, ya tienen genes, por ahí es muy baja frecuencia, pero que esos genes hacen que sean resistentes. Y quedan ahí, siempre latentes. O sea, vos matás todas las susceptibles, pero por ahí hay una en un millón que es resistente. Esa queda y transmite a su descendencia del carácter heredable de la resistencia. Entonces esa semilla por ahí te genera 10.000 semillas que se siembran, con la cosechadora misma se siembran. Ahora, nuestro ojo humano está capacitado para ver ese esparcimiento de ese nuevo biotipo, se llama. Recién al tercer o cuarto año de que empezó a ocurrir. O sea, vos al principio ves 3, 4 plantas y no le das mucha importancia, después al otro año ves un manchón y decís, bueno, esto es producto de que el año pasado pasó lo anterior. Y cuando querés acordarlo tenés en la mitad del otro. Nosotros acá a nuestras espaldas, bueno, tenemos un ensayo. ¿Qué podemos decir sobre este ensayo? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo se trabaja? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, este ensayo tiene dos objetivos principales. Un objetivo es probar una semilla que genéticamente ya viene modificada para tolerar una herbicida que controle malezas resistentes. Este campo tiene como maleza resistente a la rama negra, que hoy creo que en el partido 9 de julio no hay campo que no tenga rama negra. Y de hecho son resistentes al lifosato. Acá hay una alternativa, es en un maíz que tiene resistencia a otro principio activo. Ese es un primer objetivo, comprobar la eficacia de ese principio activo a la rama negra. El segundo, que es el paso importante que tiene este ensayo en particular, es determinar en grano qué cantidad de residuo queda de la aplicación de la herbicida para el cual fue hecha esta semilla. ¿Se entiende? O sea, en un momento se aplicó el producto, el producto fue a la maleza pero también fue al cultivo, el cultivo siguió creciendo y el cultivo tiene que ir metabolizando ese producto nuevo. Lo que se hace siempre, que vas a registrar un producto nuevo y un cultivo nuevo, es esto que es un estudio de residuo en planta. El estudio de residuo en planta hace que vos llegues a cosecha, con mucha metodología, recolectes semillas, eso tenés que hacer una cadena de frío, mandarla a quien esté interesado en el tema, quien me contrata a mí, por ejemplo, y ellos lo mandan a un laboratorio para estudiar qué cantidad hay del producto que se aplicó en la semilla para ver si eso tiene destino de consumo humano o hay que descartarlo porque queda demasiado. ¿Tienen resultados ustedes con respecto a eso? No, tengo entendido que iban a estar en septiembre, pero sí hay de dos años atrás y hasta ahora no dieron nada. Este es el último año y si este ensayo da bien, ya el producto es comercial. Esto es un ensayo ya más regulado porque interviene organismos del Estado como el CENASA y la CONAVIA. La CONAVIA es la Comisión Nacional de Biotecnología. Y bueno, lo que hacen es ver, auditar todo lo que pasa acá adentro, que no se escape una semilla, que no entre una persona que es ajena al ensayo. Y tiene un montón de requisitos y hasta en lo particular tiene requisitos de lo más sofisticados en cuanto a llenar de planillas y cosas que te obliga mundialmente, son así. Y bueno, particularmente yo lo que aparte hago para informar es usar una cámara que parece común, que en sí es común, pero tiene GPS incorporado. Entonces cada vez que sacás una foto de un sector, el GPS te registra el lugar con su coordenada geográfica. Y después la cámara viene con un programa en donde vos podés presentarle al cliente un programa donde te dice, bueno, está la parcela 1, la 2, la 3, pero está georreferenciada. Y te aparece la fotito de cada lugar. O sea que él puede día a día, si me lo requiere, me hace venir acá al campo, saco las fotos, las bajo y él las está viendo online en un momento. Lo que más preocupa entonces en lo que tiene que ver a las malezas es la rama negra acá en el partido de 9 de julio. En el partido de 9 de julio la principal es rama negra. A mí lo que me está preocupando es que están habiendo casos, hay ya un caso de sorbo alepo resistente al liposato y otro de suyo colorado o amarantus. En esos casos en realidad lo que tendría que hacer es reportarse. Se puede reportar al INTA o al SENASA o mismo a alguna entidad de este tipo Aprecid. Alguien lo tiene que manejar. Esto no es que venga tal ingeniero y diga se hace tal cosa o que venga el INTA y diga, mira, hay que hacer tal otra. Pero no, hay que sumar cosas, hay que sumar al INTA con organizaciones civiles y con el gobierno. Sea cual fuera el color del gobierno, no importa, esto es biología. Mientras el gobierno está viendo a ver quién es el que va a ser el próximo en subir, esto evoluciona. Si das cuenta, pues sigue siendo biología, no va a esperar esto al 31 de diciembre. Eso es lógico. Entonces hay que tomar medidas. Se pueden tomar medidas sin todavía apoyo al gobierno, pero hay que consensuarlas, hay que juntarse, hay que hacer cosas como para que esto sirva. En la medida que estemos todos dispersados, haciendo cada uno la suya y el resultado no es bueno porque la experiencia de otros países marca que no es bueno cuando se trabaja así. Entonces hay países que están tapados de malezas como Estados Unidos, que hace 10 años tenían la misma situación nuestra, tenían 25 malezas resistentes, 25 biotipos. Eso es lo que tenemos nosotros hoy. Ellos en 10 años pensaron que con todo el presupuesto que manejan y qué sé yo lo iban a gobernar, hoy tienen 150 casos, 150 biotipos, o sea, son millones y millones de hectáreas. Nosotros tenemos 3 millones de hectáreas afectadas, de 20 que se cultivan de soja, de casi 30 que se cultivan entre todos los cultivos. Entonces yo creo que estamos todavía en una etapa con chance de frenarlo. Y bueno, tiene que haber una conciencia. Lo mínimo que yo estoy proponiendo es decir que tiene que haber una bitácora, tiene que haber una historia clínica. Como vos vas al médico, tu médico tiene la historia clínica. ¿Quién sos? ¿Qué pasó con vos? Si tenías colesterol, si tenías, no sé, cualquier cosa. Acá no pasa eso. Acá viene el inquilino que venga a este campo, no sabe qué pasó antes. Y tampoco deja un papel diciendo, dice esto. Y ahí viene el problema. Si por lo menos pudiéramos organizar eso, que es sencillo, y que haya una oficina cada X cantidad... Bueno, el dueño de la tierra lo tendría que exigir también. Por supuesto, por supuesto. Por eso hay que concientizarlo. Hay que educar a todo nivel.